¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a presentarle a usted dos casos de vacunas experimentales que comienzan a ser ensayadas en seres humanos. Son solamente dos de muchos casos. Comentábamos en la cápsula anterior que el desarrollo de vacunas originalmente era artesanal, empírico, se hacía una prueba y se veía si funcionaba o no sin entender por qué funcionaba o no funcionaba la vacuna. Gracias a los descubrimientos realizados por la biología molecular apoyada en la física, en la química y en otras ciencias básicas, esas que mucha gente luego dice que no sirven para nada y que son aburridas, hagamos el favor, son útiles pero además son interesantes, qué demonios. Bueno, regresando al tema. Gracias a esos descubrimientos hemos averiguado cuál es la estructura molecular de los virus. Un virus como el SARS-CoV-2, le comentaba hace poco, puede tener más de 200 millones de átomos y es una estructura biológica ridículamente simple, tan simple que no está viva. No es lo suficientemente compleja para que ocurran siquiera los procesos mínimos básicos de lo que llamamos vida. El tamaño de SARS-CoV-2 puede variar entre los 50 y los 200 nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de una milésima de milímetro, es una millonésima de milímetro. Una partícula grande de SARS-CoV-2, una de 200 nanómetros, mide aproximadamente la quinta parte del tamaño de una bacteria promedio. Muchas bacterias miden alrededor de una milésima de milímetro. A pesar de ser tan increíblemente pequeñas estas estructuras, tienen 200 millones de átomos y esos 200 millones de átomos están repartidos en muchas moléculas diferentes. Comentábamos que los virus en general están hechos de proteínas, son unas cubiertas de proteína que encierran otro tipo de molécula, un ácido nucleico. Y hemos dicho que los ácidos nucleicos le dan instrucciones a la célula para fabricar más copias del virus. No vamos a repetir el mismo rollo. Un virus simple como el virus de la influenza o el virus que nos ocupa en esta ocasión, SARS-CoV-2, tiene varias proteínas diferentes en su cubierta exterior. SARS-CoV-2 tiene cuatro proteínas, la de punta, la de envoltura, etc. Mencionamos los nombres también en la cápsula anterior. Y además lo encuentra usted en la Wikipedia. No es ningún secreto, este virus ha recibido la atención completa de muchos de los expertos en biología molecular, virología y un montón de otras disciplinas. Así que en este intervalo de tiempo tan pequeño ya no sabemos un montón de secretos de este virus. Secretos que de otra manera habría tomado décadas de ilucidar. Sobre todo con el presupuestito con el que siguen trabajando muchos investigadores. Bueno, a ver si saliendo de este relajo que sí, que vamos a salir, aprendemos a darle el valor a las cosas que realmente lo tienen. A poner el dinero de la colectividad en donde se debe ponerlo. Y la atención es mucho más interesante, el rollo de la biología molecular, por ejemplo, que muchas de las cosas que ocupan ahora la atención en los medios de comunicación masiva. Pero bueno, ya eché de mi ronco pecho. Ahora, por favor, vamos a hablar de las vacunas. Para fabricar una vacuna, usted necesita mostrarle de alguna manera a la maquinaria molecular de nuestro cuerpo, en particular a ese grupo de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, tiene que mostrarle algunas de las proteínas de las que está hecho el virus. Si todo sale como debe salir, el cuerpo aprende a fabricar un tipo peculiar de proteínas que se le pegan a esas proteínas que usted le mostró. Fíjese que a cada rato usamos el término proteína porque las proteínas forman una familia molecular muy variada. Hay miles y miles de proteínas diferentes que sirven para montones de cosas en el mundo de la vida. Junto con los ácidos nucleicos, la familia molecular de las proteínas es con mucho la más variada y probablemente la más importante. Hay proteínas para todo, proteínas malas, proteínas buenas, proteínas que dan estructura, proteínas que participan en reacciones químicas. Los virus tienen una cubierta hecha de proteínas. En el caso de SARS-CoV-2 hay cuatro proteínas diferentes. Usted muestra alguna de esas proteínas al cuerpo y el cuerpo aprende a fabricar una proteína complementaria que se llama anticuerpo. Esa proteína se le va a pegar de manera muy específica y con mucha fuerza a la proteína que fue reconocida por el sistema inmune. Si todo sale bien, esa proteína se le va a pegar alguna de las proteínas cruciales para que el virus pueda hacer su trabajo. Los virus, hemos dicho que no están vivos, no están buscando activamente a nuestras células para infectarlas, sino que por accidente están golpeando la superficie de nuestras células y en una de esas, si le pegan también por accidente a una cierta proteína que hay en la membrana de algunas células, se pueden quedar pegados allí. Y si eso pasa, se inicia un proceso automático que hace que el virus entre adentro de la célula y se desgrane adentro y queda el ácido nucleico que da instrucciones a la maquinaria molecular de la célula para fabricar copias del virus. Si todo sale bien, el sistema de defensa fabrica proteínas anticuerpos que se le pegan a las proteínas activas del virus, a las que sirven, por ejemplo, para que el virus pueda engancharse a la célula que va a atacar y con esto el virus ya de arranque ya no se puede enganchar a la célula. Es como si le hubieran puesto un guante a ese gancho molecular. Y además, el virus se empieza a rodear de estos anticuerpos, se le empiezan a pegar como papel matamoscas y cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos llama la atención de un tipo peculiar de glóbulos blancos, los macrófagos, que se tragan a esa cosa y normalmente la destruyen. En la cápsula anterior describimos la estrategia para que este proceso funcione correctamente porque puede fallar de muchas maneras diferentes. Puede usted acabar haciendo una vacuna que como parte de su forma de actuar produce una reacción del sistema inmune que es exagerada y esa reacción puede ser más peligrosa que la enfermedad misma. El sobreactivar a los glóbulos blancos con señales químicas puede producir una inflamación grave en cualquier tejido en donde esto ocurra y si eso pasa en los pulmones o en el corazón, por ejemplo, o en el cerebro, se puede venir una situación fatal. En el caso de COVID-19, esa inflamación ocurre en los pulmones. Bueno, usted podría fabricar una vacuna que si no la diseña bien le va a producir ese efecto. Como ya no sabemos eso desde hace muchísimo tiempo, por eso tenemos vacunas tan efectivas desde la segunda mitad del siglo XX y es por eso que el promedio de vida ha crecido de manera espectacular, ya sabemos por qué camino hay que andar a nivel molecular para esquivar los peligros y limitaciones del proceso de fabricación de vacunas y poder hacer una que funcione para COVID-19. Bueno, y por cierto, un detalle curioso, como parte de este proceso, en algunas ocasiones algunas vacunas llevan una sustancia de uso común desde la antigüedad, es un mineral que está hecho, a final de cuentas, sulfato de aluminio con algunas moléculas de agua pegadas. Le llamamos a las distintas variedades de este mineral alumbre. Si usted mezcla un poco de alumbre con la vacuna en las condiciones apropiadas, la probabilidad de que esa vacuna dispare una sobrereacción del sistema inmune disminuye. Un pequeño detalle que viene del mundo de la mineralogía. Fíjese cómo los distintos elementos de la ciencia entran en juego para ayudar a resolver un problema social grave. ¿Quién hubiera dicho que el saber un poco de mineralogía, que es una disciplina que parece muy bonita? El coleccionar mineral es algo realmente muy atractivo, pero parece un poco inútil. Bueno, por cierto, ahorita le cuento algo de la mineralogía. El asunto es que el saber un poquito de mineralogía, que es una disciplina que depende de la geología, de pronto ayuda a hacer vacunas. Por eso toda la ciencia debe desarrollarse. No puede usted bloquear el desarrollo de una cierta disciplina por considerarla poco importante. Nunca sabe cuándo un conocimiento de la mineralogía le sirve para hacer vacunas. Y lo que le iba a comentar de la mineralogía, además de que es una disciplina muy atractiva, coleccionar minerales es algo muy bonito. A veces encuentra usted minerales valiosos que puede vender y se gana mucho dinero. A veces puede usted derivar conocimiento de los minerales. Cuando encuentra cierto tipo de minerales, usted sabe que cerca puede haber vetas de metales preciosos, por ejemplo. Y los minerales a veces dan claves de la historia de la Tierra. Si se encuentra cierto tipo de minerales en rocas antiguas, usted puede asegurar que la Tierra en aquella época no tenía una atmósfera rica en oxígeno. Es una de las diez mil cosillas que salen del estudio de la mineralogía. Y regresamos a la fabricación de vacunas de nuevo. Es natural que estemos dando tanto brinco a la hora de explicar algo porque si usted sigue el hilo de un tema científico, acaba brincando de la física, la química, la mineralogía, la geología, las matemáticas, la astronomía. La ciencia, la naturaleza es una. Bueno, ahora sí. Enrique, céntrate en las vacunitas, por favor. Bueno, resulta que como parte de este proceso que ya conocemos para esquivar los peligros en el desarrollo de una vacuna y saber que nuestra vacuna va a ser efectiva, es que varios equipos de investigación en todo el mundo han arribado al punto en el que tienen una vacuna que en animales produce una reacción defensiva duradera. Se producen anticuerpos que realmente bloquean al virus y el cuerpo aprende a fabricar estos anticuerpos por mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo? No lo sabemos. Pero es probable que por varias semanas o incluso por varios años y en una de esas a lo mejor hasta de por vida. Y si no, mire, si tiene usted que renovar la vacuna cada 10 años como pasa con la vacuna del tétano, ¿qué más da? Si nos vamos a evitar todos estos problemas que tenemos ahora. Bueno, estos investigadores, le voy a hablar de dos casos de vacunas que están a nivel experimental, han logrado desarrollar todo este conocimiento sobre las vacunas que le describimos en la cápsula anterior al punto de que ya saben en simios que la cosa funciona y saben que es razonablemente seguro probar en humanos esta vacuna, que es casi imposible que esta vacuna pueda producir una reacción adversa en una persona. Lo más que puede llegar a ocurrir es que la vacuna no proteja a la persona adecuadamente contra COVID-19. Antes no era así la cosa. A veces las vacunas artesanales, como se hacían en la primera mitad del siglo XX, podían matar a la persona a la que se las inyectaba. El desarrollo de vacunas era un proceso lentísimo, con un montón de pruebas, porque no sabíamos qué onda con las vacunas. Ahora sí sabemos a nivel molecular. No nos sabemos toda la historia, pero sí conocemos lo suficiente para pisar con más seguridad y con más rapidez. Bueno, vamos a hablar primero del equipo de la Universidad de Pittsburgh que tiene desarrollada este prototipo de vacuna que es como un parche que se puede poner usted como si fuera un parche de nicotina o parches hormonales que se usan para distintos propósitos. Este parche está hecho con 400 microagujas que no alcanzan a pinchar la piel, sino que nada más la raspan. Es como ponerse un poquito de papel de lija en la piel. Con el movimiento normal, este papel de lija médico raspa un poquito la piel y al hacerlo se rompen estas microagujas hechas de azúcar y en su interior tienen el principio activo de la vacuna que entra en contacto con las células que están debajo de la piel muerta. Allí hay muchos glóbulos blancos. Rápidamente alguno de ellos va a tomar una prueba de las sustancias que vienen en estas microagujas que se rompen y a partir de allí las células aprenderán a fabricar anticuerpos contra el virus. Esa es la idea. Ya sabemos contra qué proteína del virus hay que fabricar los anticuerpos. Contra la proteína S, cuya estructura aparece en la Wikipedia y acabamos de publicar en las redes sociales. Resulta que este equipo de investigación que está haciendo esta vacuna tan interesante este parchecito se podría fabricar por millones fácilmente a bajo costo es muy estable se podría guardar en cajas de cartón por meses o años para luego usarse no necesita de personal especializado para ser colocada no necesita de una cadena de frío para evitar que se eche a perder, etc. Tiene muchas características muy interesantes. Bueno, esta vacuna ya está en el punto en el que se abrió un correo electrónico en la Universidad de Pittsburgh para aceptar voluntarios para el uso de esta vacuna. Desde luego ya han recibido muchísimas solicitudes. El correo, por si le interesa, es covid19research.pit.edu es covid, como usted ya sabe ya lo sabe escribir a estas alturas covid19research que es la palabra investigación pero en inglés research arroba pit p-i-t-t la abreviatura de la Universidad de Pittsburgh punto edu edu que es el término que se utiliza para los dominios dedicados a la educación los dominios de internet. Entonces ya están aceptando desde hace ya un buen tiempo están aceptando voluntarios humanos para esta vacuna y lo mismo pasa con el grupo de la Universidad de Oxford que está ahora muy publicitado en estos días. Estos investigadores van a utilizar dos tipos de vacunas una ya conocida contra una forma de meningitis bacteriana y otra que es una vacuna hecha con un virus parecido al virus del catarro común hay muchas variedades de catarros los catarros producidos por coronavirus que son muy comunes y hay otro tipo de virus los adenovirus que también producen catarros bueno este virus lo puede usted modificar para que no produzca infecciones en humanos y puede agregarle algunas moléculas que normalmente se encuentran en COVID-19 el cuerpo normalmente reacciona muy rápidamente a una infección por adenovirus como que nuestro cuerpo ya se sabe cómo es el rollo con los adenovirus entonces cuando entra un adenovirus inmediatamente se le ve encima el sistema de defensa y comienza a fabricar anticuerpos si usted al adenovirus le agrega algunas proteínas que son de COVID-19 en el camino el cuerpo aprende cuando menos la teoría aprende a fabricar anticuerpos contra COVID-19 la próxima vez que se meta un SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo se le va encima el sistema inmune y lo hace papilla esa es la idea entonces estos investigadores toman un virus que normalmente infecta a chimpancés en seres humanos prácticamente no hace nada se arranque es un virus que en su forma nativa para nosotros ni en cuenta no solamente no es peligroso nuestro sistema inmune lo aplasta tan rápidamente que nunca produce infección le hace una pequeña modificación para meterle elementos de SARS-CoV-2 y eso en particular le mete proteínas que sirven para fabricar los piquitos del coronavirus la proteína de la que estamos hablando hay una región de esa proteína lo que se llama un dominio dentro de una proteína que es una molécula gigantesca llena de montón de vericuetos moleculares uno de esos puntos una de esas regiones de la proteína de punta se sabe que es la que sirve para que esa proteína de punta logre agarrarse a las células que el virus va a atacar bueno pues es ahí en donde hay que pegarle para evitar que el virus se pueda pegar a nuestras células ya sabemos en donde pegarle átomo por átomo es un súper triunfo eso nos habría tomado décadas antes ahora nos tomó semanas y vuelvo a insistir y eso que los científicos trabajan con los presupuestos de este tamañito que si se les diera un presupuesto parecido al que tienen algunos equipos de fútbol o de bueno ya para que hago berrinches total regresando a este este asunto de nuevo inserta usted este adenovirus que tiene que normalmente le produce catarritos a los chimpancés y a seres humanos no les hace nada pero además le agrega proteínas como las que tienen los picos del coronavirus en las pruebas que estos investigadores hicieron en animales lograron conseguir que los animales desarrollaron resistencia contra SARS-CoV-2 por una resistencia efectiva efectivamente el cuerpo de estos animales desarrolló anticuerpos que bloqueaban las proteínas de gancho del virus entonces el virus dejó de pegarse a las células y dejó de infectar y eso le dio tiempo al sistema inmune de destruir a los virus y el cuerpo sigue fabricando esos anticuerpos aunque ya no existe el virus y la próxima vez que se mete un virus de esos lo aplasta el sistema inmune eso funcionó en changos ahora falta que funcione en seres humanos y también este grupo de investigación está reclutando gente se van a reclutar la intención es hacer participar hasta mil ciento dos individuos que han sido reclutados en Oxford Southampton Londres y Bristol estos participantes van a recibir cualquiera de dos vacunas le decía yo una es una vacuna contra el meningococo que es un animal un animal microscópico bueno no es un animal es una bacteria es animal por los efectos que tiene que puede llegar a producir meningitis cerebroespinal que es una enfermedad terrible mortal bueno hay vacuna contra la meningitis causada por meningococos y es una vacuna segura bien conocida que se maneja desde hace mucho tiempo y el que se le pongan usted no viene de más la probabilidad de que tenga usted alguna vez una enfermedad de este tipo es bajísima pero bueno el estar protegido no molesta así que las de esas mil ciento dos personas algunos van a recibir la inyección de la vacuna experimental y los otros van a recibir una inyección de esta otra vacuna los que reciban la inyección de la otra vacuna de arranque ya sacaron una protección adicional y la sacan gratis además porque no les cobran desde luego y lo que sigue es llevar un seguimiento de estas personas a lo largo de un tiempo largo para ver si el ritmo de infección por coronavirus en este grupo disminuye si disminuye nada más entre las personas que recibieron la vacuna experimental eso significa que la vacuna experimental funciona este proceso se hace con la técnica de doble ciego que hemos mencionado en muchas ocasiones tanto la persona que recibe la inyección como la persona que la pone no sabe qué es lo que hay en la jeringa no sabe si está poniendo la vacuna contra el meningococo o la vacuna contra el coronavirus solamente los investigadores saben que el paciente número uno recibió vacuna experimental el número dos vacuna experimental el número tres vacuna contra meningococo el cuatro tal se lleva seguimiento de estas personas a lo largo de un tiempo y si se ve que entre las personas que recibieron la vacuna experimental el ritmo de contagios disminuye rápidamente que ese grupo prácticamente no se enferma por coronavirus ya sabe que la vacuna funciona esto también se está haciendo con voluntarios esto es inusitado durante mucho tiempo el llegar al punto de hacer una prueba en humanos involucraba una larga serie de ensayos que tomaban años en buena parte porque no estábamos pisando sobre terreno firme no entendíamos por qué algunas vacunas no funcionan algunas que se ven muy bien no funcionan y por qué algunas incluso se van por otro lado y dañan a la persona que la recibe ahora ya entendemos más o menos por qué bueno no más o menos entendemos bastante bien por qué se lo describimos en la cápsula anterior es un milagro científico que más adelante aprenderemos a apreciar el haber cubierto tanto terreno en tan poco tiempo con tan poca gente y tan poco presupuesto usted dirá no a estas alturas ya le subió mucho el presupuesto a los investigadores sí pero sabe que para hacer investigación científica no basta con que aquí te ponga una pila de dinero y mañana me entrega resultados cuando un investigador recibe recursos tiene que empezar a utilizarlos de mil maneras diferentes conseguir suscripciones a revistas científicas ponerse a leer un montón de trabajos empezar a crear una teoría montar un laboratorio entrenar a la gente desarrollar técnicas es un proceso largo entonces aunque ahorita de pronto le suelten un montón de millones a los científicos especializados en vacunas y en virus y todo esto normalmente el proceso de descubrimiento de invención de una nueva vacuna sería lentísimo lo que lo ha acelerado mucho es el acumulamiento la acumulación más bien de estoy muy emocionado como podrá darles usted cuenta las noticias que hemos encontrado Ángeles y un servidor son bastante alentadoras la acumulación de conocimiento científico básico física química biología mineralogía y otros temas parecidos ha llegado al punto que nos permite entender muy bien con suficiente detalle cómo funciona el sistema inmune y aventurarse rápidamente a hacer pruebas en humanos con una vacuna esa misma inercia podría darnos la seguridad de que estas vacunas van a funcionar bien a largo plazo sin tener que esperar cinco años por ejemplo ya sabemos que empezar a medir en la sangre de las personas que tienen una vacuna efectiva para darnos una idea si la vacuna va a proteger esta persona por mucho tiempo o por poco tiempo ya no tenemos que esperar cinco años eso significa que la posibilidad de que contemos con una vacuna efectiva está creciendo rápidamente obviamente los expertos no quieren aventurarse a decir oye a lo mejor hasta tenemos una vacuna efectiva para antes de final de este año porque nunca ha ocurrido antes y es mejor errar a lo largo que a lo corto es un poco como cuando hace usted un presupuesto para pintar una pared dice usted te va a costar treinta y cinco si a la mera hora cuesta veinte pues acaba usted siendo el héroe es mejor errar en esa dirección y no en la otra y en una cosa tan delicada como la salud con mayor razón entonces no se desespere hay buenas posibilidades de que cualquiera de estos dos proyectos o cualquiera de los demás proyectos que se están realizando en Estados Unidos en Inglaterra en distintos puntos de Europa en China en Rusia y en otros lugares en Japón que alguno de ellos funcione es más es muy probable que varios de ellos funcionen vamos a tener una vacuna con una vacuna vamos a controlar esta enfermedad y en una de esas no solamente esta enfermedad sino cualquier otra que pudiera aparecer por coronavirus está usted acompañado aunque sea de manera virtual por las mejores mentes del planeta y están trabajando por usted y por su familia déles tiempo tranquilícese y siga las recomendaciones de las autoridades de salud por favor gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias